Para la gente que no sepa, y ya les he contado varias veces, el The Last of Us 2 sale la próxima semana. Y la verdad es que yo nunca he jugado The Last of Us. Me vi el juego y el DLC, de hecho, con Vegeta cuando salió. Lo que soy yo, jamás lo jugué. Se me ocurrió la idea, además de que muchos de mis amigos streamers lo están haciendo, de pasarme, antes de que salga el 2, el 1, con el chat, para cuando salga el 2, tener toda la historia fresca en la cabeza. Claramente, la gente que está viendo esto en YouTube, solamente va a ver un video con toda la historia completa, bien resumida, resumida, más no poder. Porque según tengo entendido, son como de 12 a 16 horas de juego. Y seamos honestos, lo más probable es que yo dure 20. Entonces, ¿vamos a empezar? Eso para que vayan a darse unas buenas calcajadas XDXD, así es, no faltes. ¡Remasterizado! El audio está super perro. Deja de chingar, niña. Vendo drogas duras. Para los fanáticos de la franquicia como yo, esto es una caricia al alma. Ah, manejas a la niña, no me acordaba de eso. ¡Ah! Un dinosaurio. Querido papá, te quiero. Sara. Sí, sí, a huevo, eso dice, sí, sí. ¡Ah, la virga! Como pueden ver, hay una conmoción aquí detrás. ¡Ah, la virga! ¡Ah, la madre! Pásate de virga, loco. ¡Ah, la virga, loco! ¡Qué perro miedo! Eh. Llegaré tarde a casa esta noche. Pide comida también en la mañana, papá. ¡Uy, se fue de mujeriego! Se fue con su culito. ¡Ah, la mierda, pendejo! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos cómo? ¡Ah, la mierda, pendejo! ¡Jimmy! ¿Papá? Cariño, ven aquí, ven aquí. ¡Jimmy, te lo ha abierto! ¡Los míos! ¡No mames! ¡Ah, la virga, pinche trauma, loco! Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. ¡Oh, Dios, niño! ¿Estás lleno de sangre? No es mía, solo salgamos aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. ¡Ah, la virga! Una clase de carácter o algo así. ¡Virga! Es que en esa situación es literal... ...ese tipo de cosas. No va a haber escapatoria jamás. ¡No mames! Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Ese tipo de cosas. Eso obviamente va a pasar en ese tipo de situaciones. ¡Ah, la virga! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Tommy! ¡Dios! ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, la virga! ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. Venían de ese hospital. ¡Quiere aquí, quiera aquí! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la virga! Ya se murieron ahí. Acaba el juego. ¡No mames! ¡Ah, la virga! ¡Ah, su puta madre! Estoy aquí, cielo. Estoy aquí. Dame la mano. ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Vamos, vamos, vamos, loco! ¡Vamos! ¡Ok! ¿Pueden dejar de ser unos pendejos? ¡Ayuda, ayuda! ¡Dispara! ¡Muévete! ¡Disparad! ¡Oh, mames! ¡Ve a la autopista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Tú reirás rápido! ¡Te veré allí! ¡Rápido! ¡Ah, su puta madre! ¡A la virga! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡No mames! ¡Ah, la virga! ¡Ah! ¡Por favor, no! ¡No había necesidad alguna! ¡Mueve las manos, cielo! ¡Lo sé, cariño! ¡Lo sé! ¡Dios! ¡Escúchame! ¡Sé que duele, cariño! ¡Estarás bien, cielo! ¡Quédate conmigo! ¡Bien! ¡Te levantaré! ¡Lo sé, cariño! ¡Sé que duele! ¡No mames! ¡Sara! ¡Cariño! ¡Virga! ¡No me hagas esto, cielo! ¡Está bien F, como dicen los chavos! ¡No! ¡Lo último de nosotros! ¡Todo era una pesadilla, huevo! ¡Veinte años después! ¡A la virga! ¡No me acordaba que pasaba tanto tiempo! ¿Entonces cuántos años? ¡Ah! ¡Si estaba Ruco! ¡No me acordaba! ¡En mi cabeza estaba más joven! ¿Ese es tu pulito? ¡Veinte años sin coger! ¡Nah! ¡Si se ha hecho a esta morra! ¡A la virga! ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡A la mierda! ¡No mames! ¡Este lugar es horrible! ¡Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo! ¡Véndate! ¿Está bien? ¡Véndate! ¿Pues qué me hicieron o qué? ¡Ah! ¿Ya? ¿Es todo? Lo que vamos a sacar... ¡Oh! ¡La virga! ¡Joel! ¡Ayúdame con esto! ¡Ok! ¡Hermosa! ¡Cuídense allá afuera! ¡Cállate! ¡Calvo! ¡Oh mames! ¡Qué pico miedo! ¡A huevo! ¡Bien! ¡Ohayo! ¡Ey! ¡Datele la mano! ¡Aprovechad! ¡Oh mames! ¡Está mamadísima! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Es para sacar diálogos! ¡Eh! ¡El tipo romántico! ¡Ojo! ¡Cita! ¡Estos tipos andan! ¡Aquí hay pasión! ¡Oh! ¡Aquí está la escalera! ¡La he encontrado! ¡A ver! ¡Es un galán! ¡Eh! ¡Ok! ¡Verdad! ¡El mundo está bien feo! ¿Cómo se llama? ¡Ni siquiera sé su nombre! ¡Yo le voy a decir corazón! ¿Les parece? ¡Un momento! ¡Esporas! ¡Esporas! ¡Ok! ¿Y eso qué es? Supongo que es algo contaminado ¿Dónde diablos vienen estas? ¡Eh! Aquí se puede sacar la plática ¡Y estamos preocupables! ¡Ah! ¡La virga! El cuerpo no es tan viejo Mantén las orejas y los ojos abiertos Ok ¡No mames! Ok ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Qué puto miedo, loco! ¿Y estos? ¿Cómo los voy a matar? ¡A la virga! ¡Vamos, testícula! ¡Tadle! ¡No mames! ¿Cómo se va todo tan a la mierda por una enfermedad? ¡A la virga! Pensé que iba a saltar Supongo que es mi labor Ir por ella Hija de tu puta madre ¡Yo me encargo! ¡Claro! ¡Que vaya el pendejo, no! Aquí tiene a su gato ¡No, hombre! Si quieres la subo yo solo No te preocupes No te vaya a molestar Ni soldados Ni los hombres de Robert ¿Está bien? ¿Qué pedo con el niño? ¿Es banquito? Es banquito apocalíptico Ahora no, Terrence No, no, no Ahora no ¿Me oyes? ¡Ah, su! ¡A la virga! ¡Ah! ¿Se vendieron para qué? Para jugar, ¿no? No se los van a comer ¿Verdad? Está chungo, Tepito, ¿no? ¡Dos diez segundos! ¡Dos diez segundos! En la parte del video En la que pueden decir Lo que se les da la gana Y empezamos con el primer Diez segundos de hoy De el Kevin Que dice Hola, Juan Quiero que me ayudes A llegar a los 35 mil subs Ojo Subo recopilaciones De videos chistosos Quiero ver si no te ríes Con este video ¿Qué? ¿Estás retándome? Ok Sube como si te ríes Pierdes Se ve chido Me gustó Me gustó Lo voy a ver completo Algún día en directo El segundo diez segundos De hoy Es de Gaelandín Que dice Soy un streamer Que está empezando Y me gustaría Que me siguieran Y si llegamos Al afiliado Me rapo en directo Por cierto ¿Cómo se paga? Ya pagaste Crack Bueno Gaelandín Amigo Mil gracias Por comprar Tus diez segundos El canal de Gaelandín Va a estar abajo En la descripción Él es streamer En Twitch Así que pásense Fue a varias cosillas Y se va a rapar Si llega al afiliado El tercer diez segundos De hoy Es de Juan Gaitán Puse tres en este video Porque pues el video Está bastante largo Mi amigo Tato Gaming Va empezando en esto Pero se ve que le gusta Por una parte de sus últimos videos Gracias Juanito A ver Estoy viendo su canal Tato Gaming Tiene 15 subs Está pasando Se pasó Final Fantasy Y ahorita se está pasando Life is Strange A ver A ver Tiene muy buena producción Se ve ahí que tiene su camarita Su panel anti-eco Pásense Vean la campaña de Life is Strange Con él Y mil gracias Por comprar sus diez segundos Para comprar tus diez segundos El link está abajo En la descripción Gracias hermano ¿Eso es dinero? Oye testícule Ey Huevos Aquí va a haber tiroteo Uuu Aquí va a haber tiroteo ¡A la virga loca! ¿Qué le pasa? ¡Ay no mames! Ok Ok Me llamo ¿Cómo me llamo? Creo que me llamo Joe Me llamaré José ¿Por qué buscamos a Roberto? ¿Por aquí Joel? Los nuestros murieron Intentando matar a Tess Estoy seguro de que ella ¿Cómo lo saben? Ahora mismo Para capturar a Robert Están tomando Medidas extremas con ella Tengo un primo Con el Dios Ey Pendeja Lo puedes ahorcar y ya está ¿Qué le pasa? Loca Loca Yo me encargo mami ¡Ay la virga! ¡Ah! ¿Hola? Hija de puta madre Ojo testícula Me van a ver Me van a ver testícula Chingadera y media Ey Te van a ver testícula Le valió verga esta morra Ay Ay ¡Esperate! ¡Ay! ¡Pendejo! No quería hacerlo Uff Balas Eh Tengo un cuchillo Ok Nice Tengo una daga No mames Allí está nuestro muchacho Porque todos parecemos homeless ¡Ay! ¡No mames! ¡Me vieron! ¡Testícula! ¡A la virga loca! Yo me voy aquí ¡Ah! Virga Virga La caguí La caguí La caguí Cabruna Que la he cagado Que la he cagado Puro puño Puro puño Puro puño Puro puño Puro puño Loco Puro puño Puro puño Puro puño Verga 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 A la verga Casi le doy Casi ¡Ah! ¡Testícula! Toma 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 Doble putiza Doble putiza Bien Esta morra es la verga No mames Me dieron un balazo Chaval Literal Es como si estuviera Haciendo un tutorial De como no pasarse El juego ¡Eh! ¡Eh! ¡Shh! Ok ¡Eh! ¡Eh! ¡Deténete! ¡Vamos! ¡Hola, Robert! ¡Sientes sentimientos, cierto! ¡En absoluto! ¡A la verga! ¡Qué puto dolor, loco! ¡Te extrañamos! Lo que sea que les hayan dicho No es cierto, sí Yo solo quiero ¡Hala, verga! ¿Quieres decirnos dónde están? Solamente Escuchen esto Tengo ¡Ah! ¡Mierda! ¿Decías? ¡Vierga! No tuve muchas elecciones Estaba en deuda Nos debes a nosotros Diría que apostaste al caballo equivocado Sabes, quizás lo habría hecho Si no hubieses intentado matarme No fue así ¿Quién tiene las armas? ¡Deme un par de días! ¡Hala, verga! ¡Deme un par de días! ¡Psss! ¿Quién tiene las armas? Las luciérnagas Les debía a las luciérnagas Están casi todos muertos Podemos Podemos ir hasta allí Y acabar con todos Obtenemos las armas ¿Sí, verdad, pendejo? ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Al diablo con las luciérnagas! ¡Vayamos por ellos! Le va a matar ¡Esa es una estúpida idea! ¡Hola, virga! ¡Esta morra no tiene sentimientos! ¡Eso me excita! ¡Vamos a ir a recuperar la mercancía! ¿Cómo? ¡No lo sé! Lo podremos explicar Ella es luciérnaga Pensé que eran más pequeñas Ya que... No eran de él para venderlas ¿Quieren de vuelta? Tendrán que ganárselas Deben pasar algo fuera de la ciudad Si lo hacen Les devolveré las armas Y algo más Quiero ver esas armas Síganme Yo, dame una mano con esto Ya va Déjame lutear No puedo correrlo Tengo un balazo Así es, pendejo Amiga Le está sangrando el páncreas ¿Qué pregunta tan más estúpida? ¡Verga! ¡Maldición, alejate de ella! ¡Ey, ey! ¿Qué le pasa? La llevaremos a ella Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio Entregan, vuelven Las armas serán suyas Datos curiosos Hablando de armas ¿Dónde están? En nuestro campamento Podrás verificar las armas Y yo atender mi herida Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide Ni hablar No me de con él Era amiga de su hermano Tommy Dijo que en caso de problemas Podría confiar en él Marlene No hay más que hablar No te demores Y tú Mantente cerca ¡A huevo! Empieza ¡Es el dúo épico! ¿Qué pedo, niña? Un gusto José José Dominguez Niña, ¿por dónde es? F***, niña Baby, ¿por aquí? Así es ¿Cómo vamos a subir? Exacto Recién juega este juego Sí, amigo Es la primera vez Like si te gustaría Que tu primera vez Fuera conmigo Retuit Ah, no puede Qué nena Ah, sí puede Ah, la virga Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder De las luciérnagas ¿Qué tienes? ¿12? Conocí a mi madre Me ha estado cuidando Y tengo 14 Y eso no tiene nada que ver Con... Mira, no debo decirte ¿Por qué me pasará Tu contrabando Si se busca? ¿Quieres saber La mejor parte De mi trabajo? No tengo que saber Por qué Para ser honesto Me importa un bledo Lo que estés tramando A la verga Qué mamón Ey, tenías una hija Igualita a ella Pendejo Compórtate Llegamos ¿Y? ¿Qué haces? Exacto Bueno, ¿y qué se supone Que haga yo? Estoy seguro De que algo Se te ocurrirá Tu reloj Está roto Ah, sigue usando El reloj Ey, no lo había notado Mira cuánta oscuridad hay ¿Te está gustando? Sí, está bueno No puede ser peor Allá afuera ¿O sí? ¿Qué rayos quieren Las luciérnagas de ti? Ey Perdón por la demora Hay soldados Por todo el maldito lugar ¿Cómo está Marlene? Lo logrará Vi la mercancía Es mucha ¿Quieres hacerlo? Sí Vamos ¿Quién nos espera En el punto de entrega? Dijo que hay Algunas luciérnagas Que vinieron ¿Cómo construyen Todo eso? La niña debe ser importante Ellie Una vez que estemos Ahí afuera Necesito que nos sigas Y permanezca cerca Sí Por supuesto Estamos bien Arriba Realmente estoy afuera Yo después de la cuarentena ¡A la virga! Manos detrás ¿Vestipular será prima Del pito de barca? Habla Ramírez Del sector 12 Necesito que se lleven Atrás los sagados Comprendido ¡Lo siento! ¡A la virga! ¡Ah! ¡Su perra madre! ¡No mames! ¿Qué pedo con la Ellie? Verga Está positivo Para cocaína No mames Que le va ¡Ey! ¡A la virga! ¡Asco! No todos se convierten En dos días No mientas Fue hace tres semanas En serio Ya valió verga hermano ¡Corre! ¡Muévete! ¡Rápido! Ok Bien Bien Vamos Ellie Bien Ocupo un botiquín Me voy a morir A la virga 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 Verga ¿Y las morras? ¡Ey! Verga Ni modo Ok Pues aquí termina el juego Las dos morras mueren Uff Uff Qué susto No, no, no No mueren No mueren No mueren Digamos que te entregamos A las luciérnagas Luego qué Lo que sea que me haya sucedido Es la clave para encontrar una vacuna Oh, Dios Es lo que ya dijo Oh, estoy seguro que sí ¡Hey, púdrete! Yo no te pedí eso A la virga Yo tampoco Entonces ¿Qué rayos hacemos aquí? ¿Qué hay si es cierto? Y si es así, Joel Hemos llegado hasta aquí Y terminemos con esto ¿Es necesario que te recuerde Lo que hay ahí afuera? Juego Por aquí Pero cabrón A la virga Pinche edificio está todo chueco ¿Cómo virga pasa eso? Neta Entiendo que hay un apocalipsis Y ese rollo Pero ¿Cómo virga un edificio De repente se pone así? Estos son 20 años De cuarentena, check El peor escenario posible A la virga Un chingo de ruido ¡Ah, su perra madre! ¡Ey! ¡Salgo, perra! Perdón Ah, no mames ¡Qué chingo de ruido! ¡No mames! ¡Qué puto miedo! Verga, loco, loco, loco Verga Me da mucha atención Escuchar cosas y no verlas Me siento muy nervioso Verga, verga, verga Verga, verga Ah, qué perro asco Ah, qué puto asco ¡Qué puto asco! Salvo que me hice unos pantalones Mierda, perdón Lo hice por broma Pero acabo de recordar El contexto Y eso no está bien La escalera está bloqueada ¡Ay, mi pendejo! Ok No mires abajo ¿Qué? No mires abajo No mires abajo No mires abajo Chingada madre Vi abajo Puta pendejo de mierda Ah, fuck Son dos Son dos Son dos Son dos Puta madre Estoy hasta la verga Ya cómeme Neta Cómeme Cómeme Me da igual Ah, cállate Pendejo de mierda Ah, muérete Malparido Corre Arranca a correr Malparido Ah, ah, ah Ah, ah Puto juego de mierda Puto 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 Son todos, ¿no? Bien Malparido Por donde es Estúpida Verga, neta Lo hice de la peor manera posible Creo que Este es el tutorial De cómo no pasarse De las sofás Puedo ser sigiloso Puedo ser sigiloso Por esta ventana Vamos a ir Ok Ok, ok ¿Qué haces, niña? Morra Pendeja ¿Qué puto ruido El que hacen? Grupo de pendejas Yo me voy primero Yo me voy primero Por favor, dejen de irme primero Neta, neta, neta Yo le he pasado peor que Neta, déjenme a mí Yo le he pasado mucho más culero que ustedes ¿Estás bien? De valer ¿Por dónde hay que empujar esto? Supongo que ahí, ¿no? Hola Si se quitan Verga Estaría chidísimo Verga Por favor A la mierda A la mierda A la verga Ah, qué asco Qué asco Eh Pendeja, pendeja Neta, estos pendejos Genial ¡Qué putas genial! Estoy vivo No hallaré la forma de llegar hasta allí ¡Mira, están aquí! ¡Ay, no! ¡Corran! Este lo voy a matar Bien Los chasqueadores le hacen como Fernan Es cierto Le hacen Guachu, 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 guachu ¡Ah, la verga! ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, la verga, la niña! Mierda Uh, yo creo que se va a morir, eh Ok Ok, ok Nos están partiendo la madre Dale, dale, dale Tú, tú puedes Quítate, niña Verga, tremendo cachazo Le metí a la niña ahí Eh, ahí está el Capitolio No mames, estamos hasta el otro lado del mundo Bien Ahora mira por dónde caminas Porque se pondrá un poco Ah, la verga Pinche niña altanera Bueno, eso es todo lo que esperabas Todavía no está decidido Pero si no No puedes negar esa vista Ah, siempre hay tiempo Para una reflexión bien pitera Está justo en esta esquina, vamos Sigamos adelante, niña Ya no voy a bajar por ahí A mí me vale verga ¿Cómo ven a la verga? Y ahí está el capilocchio En la recta final A huevo, ya nos vamos a deshacer del pinche estorbo Sin ofender, niña ¿Qué haces de eso? Oh, Dios Tal vez Tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban ¿Cuánto más seguiremos con esto? Tanto como sea necesario ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo Solo mencionó que estaba cerca del oeste ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros ¿Qué sabes de nosotros? De mí Sé que eres más inteligente que esto ¿En serio? Somos mala gente, Joel Fuimos así durante mucho tiempo No, somos sobrevivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Otés! Verga Lo intentamos Solo vámonos a casa No No iré a ninguna parte Esta es mi última parada Yo la tengo parada ¡Ahhh! ¿Estás? ¡No, no! No me toques ¿Qué? ¿Qué le pasa? Oh, Dios No mames No mames No mames Muéstramela No mames ¡Ahhh! ¡A la verga! Verga, lujo Muéstrame tu brazo Esto fue hace tres semanas Me mordieron hace una hora Y ya se ha puesto peor Esto es muy real, Joel Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy Solía correr con su grupo Sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada Yo no haré eso Sí, lo harás Mira, hay suficientes razones Para que debas sentirte Un tanto en deuda conmigo Así que llévala con Tommy ¡Oh, mierda! ¡Oh! Oh, están aquí Maldición Puedo ganar tiempo Pero deben correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí De ninguna manera No me convertiré En una de esas cosas No me... No me acordaba de esto No me acordaba de este pedo No mames Su culito Ok, ahora estoy yo solo con la niña Qué incómodo Verga Testícula Me caía bien ¡Ah, la verga! ¡Un rifle, loco! ¡Inga tu madre! Ahora sí, cabrón Se acabaron las mamadas Verga Bien, un vergo Se va a ver ahí Quítate, quítate, quítate ¡Morra! ¿Qué? Perdimos a uno aquí Mames, cómo no ven a la niña Hombre caído Creo que ya son todos, ¿no? No, ahí vi otro, ahí vi otro Verga Verga, 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 verga Verga, cúbrete ¡Morite! Cabeza de verga Por acá Ojalá las habilidades con las pastillas ¿What? ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga! ¿Por dónde, Luca? Uy, espérate, espérate Aquí había loot, ¿no? Sí, 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 sí ¡Ah, su puta madre! ¡Ey! ¡Vierga! Quédate quieta, pendeja ¿Me vieron? Sí Fuck Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate, pendeja Ah, la niña no sabe nadar Verga Algo se nos va a ocurrir A ver Todo esto porque la pendeja niña no sabe nadar Ya tiene 14 años Yo a esa edad ya era marinero Subite A la verga No puedes Bájate Bájate Que te bajes, tía Bien, largémonos de aquí Ey, el efector de la cámara se ve perro Ey, mira En cuanto te es Verga Ni siquiera sé que Así es como serán las cosas No menciones a No le cuentes a nadie acerca de tu Estado Pensarán que estás loca o querrán matarte Ahora hay una ciudad A unas millas al norte Hay un tipo que me debe favores Quizá pueda conseguirnos un auto Bien Bien, vamos Sí, será más rápido ir por aquí A huevo ¿Por el bosque? Sí Nunca caminé por el bosque Es genial Ah, empieza a ver química Padre e hijo Wow, mira ¿Qué? Luciérnagas Digo, luciérnagas de verdad Sí, las veo Lo siento Yo Me perdí por un momento Eche pendeja A la verga ¿Estás bien? Dinero Estoy intentando aprender a silbar No sabes cómo silbar Suena que sé cómo silbar Ya, pendeja Impúlsame hacia arriba Ah, ok, ok No, no es una buena idea No te puedo impulsar hacia arriba ¿Cómo podríamos abrirla? ¿Por qué no? Solo ábrela Nada más Gracias, Abel ¿Qué mierda un mundo así? La neta Eh, maquinitas Nayarit suena a nariz Hoy En reflexiones Que no aportan una mierda A la mierda Bill está loco Ok Porque siento que van a venir un chingo Voy a tener que disparar de cabeza Allí Ese refrigerador Parece que es el contrapeso Bien Corta la soga Y caeré En eso Ahí vienen Verga Nada puta es predecible Ok, loco No mames Solo encárgate de la soga Mierda Mierda A la mierda A las balas Ok Mierda, mierda Mierda, mierda Oh, fuck Bien, bien, bien Bien, a huevo ¡Qué verga! ¡Eli, eres una pendeja de cagada! ¡La puta madre, man! ¡Eli! ¡A la mierda! ¡A la mierda, mierda, mierda! ¡Francis, Carlos! ¡Ese es el loco! Mierda, la mierda ¡Muchachos, por detrás! ¡I want to boy! ¡Listo! Verga ¡A su pinche madre! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Tranquilízate ¿Qué pedo? ¡A la virga! ¡Hija de perra! Entras en mi casa, activas todas mis trampas y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joe. ¿Quién es esta pendeja? Así que empieza por quitarme estas cosas. Necesito un auto. Bueno, es una broma. Joe necesita un auto. Escúchame bien, basura. No, púdreme, me excusaste. Necesito que te encalle. ¡Qué pedo! No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es... Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. ¡Verga, no mames! Ahora ayúdame a recogerlas. No dejes la puerta abierta. ¿Está jugando con un cuchillo? Tenemos que cruzar al otro edificio. Arriba, vamos. No respondiste mi pregunta sobre test. O sea, creí que ustedes eran dos inseparables. Verga. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. ¡A la virga! Es posible que haya problemas en el paraíso. ¿Qué pido le pasa? Todo este tiempo, ¿cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien. No seas un inverno. Los que fabrican baterías para autos son los militares. ¡Qué típica ser! ¡A la virga! ¡A la virga, a la virga, a la virga, a la virga, a la virga! ¡A la virga! Bien. A huevo. Mejor. Lindo lugar elegiste para trincherarte, ¿no? Sabes, por más malas que sean esas cosas, al menos son previsibles. A ver. ¿Y? ¿Hacia dónde? Estamos aquí, en el sótano. Ah, ya llegamos. Easy. Bueno, ladrillos son las mejores armas de ese juego. Fuentes, mis pinches cojones. Gordos. ¿Qué? Necesito un arma. No la necesitas. Yo... ¿Puedo cuidarme sola? No. Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos. Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho. En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste. Bill, no puedo llevarla de regreso. Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola. ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila. ¡No toques! Me espantó el pendejo. ¡Maldición! Él es una verga. Si sigues de niñera lo suficiente, terminará explotándote la cara. Ten. Ah, huevo. Sigamos con esto. Es una bomba de clavos. Ok. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando explota, destroza a todos los que estén cerca. Niña, te juro por Dios. Si agarraste algo... Gracias. ¿Tú la estás vigilando, verdad? Como un halcón. Bueno, si tienes algo que confesar, este sería el lugar para hacerlo. Me gustan los hombres. Gracias, hermano. Ahí está la escuela. Bien. ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos. Tengo que ir hasta allá. Esto va a valer verga, hermano. ¡A la verga! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, gordo forro! ¡Pero dale, gordo forro! ¡Nomás esperé que el gordo forro le diera y no le dio! Estoy mamadísimo. Los amo, chat. Gracias, hermano. ¡A su puta madre! A ver, quiero ver qué hay acá. Hay una casa. Maybe tiene mucho loot. Uy, aquí hay cosas. La neta, sí, dale un arma, pinches viejos mamones. Deja de seguirme. ¿Qué quieres? Ahora no hay. ¡Qué culero! ¿Por qué no la escuchas? Por eso tu hija está súper mu... No es cierto. ¡Ah, a la puta! ¡A la mierda! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh, muchachos! ¿Hacia dónde, Bill? ¡Bill, ¿dónde? ¡Dónde sea, menos aquí! ¡Muévete, vamos! Esto no los detendrá por mucho tiempo. ¡Oh, no! Eso no suena bien. ¡Qué pedo! ¡Qué chingadera y media es eso! ¡Exactamente! ¡A la mierda! ¡Eli, cúbrete! ¡Puta, puta, puta, puta! Ok, ya. Vamos, gente. A ver. Aquí vamos. Una puerta con daga, neta. Bien, vamos, vamos. ¡Por aquí! Hay otra escalera por aquí. Verga, verga, verga. ¡Currid, currid! ¡Currid, currid, currid! ¡Currid! ¡Hija de tu puta madre! Porque me dejan de último, mamávergas. Verga. Entra en la casa ahora. Mames. ¿Bill? Alguien tuvo la misma idea. Robaron mis cosas. Entonces, ¿cuál es el maldito plan B? Deberías estar agradecido de seguir vivo. Ese fue el plan A, B, C y hasta la maldita Z. Es más, dile a Tess que puede tomar este trabajo. ¡No metas a Tess en esto! ¡Esto no tiene nada que ver con... ¿Qué pedo? ¿Conoces a este tipo? Frank. ¿Quién rayos es Frank? Verga. Ese es socio. Era. Porque ahora está bien muerto, como la hija de Joel. Es el único idiota que podría usar una camiseta de esas. ¿Qué pedo? Miren lo que encontré. Tiene energía. Es mi batería. Ese maldito imbécil. El Frank. La batería está agotada, pero... Las celdas están activas. ¿Qué significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha y el alternador recargará la batería. ¿Listos para irnos? Sí, no hay problema. No te decepcionaré. Bien. Pon primera. Mantén el pie en el embrague. Y cuando comencemos a avanzar... Sé cómo soltar el embrague. ¿Cómo demonios? Sabes que no me interesa. Solo hazlo bien. Bien, Eli. Prepárate. Dale. A huevo. No funcionó, chingada. Van a venir de atrás. Van a venir de atrás, estoy seguro. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Viene, Eli! ¡Enciéndelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Escuchas ese sonido, Bill! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A toda velocidad! ¿Saben manejar? ¡A la verga, Eli es la verga! Jimmy, man, cobras por los dos meses en serio, hermano. Mira, Bill. Respecto a tu amigo, Jimmy. Eso es algo difícil. Y yo... ¿A mano? Estamos a mano. Entonces, lárguense de mi ciudad. ¡A la verga! ¡Oh, cielo! ¡Eh, qué pasó con la siesta! ¡Bien! Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio este tipo de finales. ¿Dónde sacaste eso? ¡Oh! ¡No mames! Digo, todo esto estaba tirado por ahí. Verga. ¿Qué más encontraste? Estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. ¡Ah! Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡No! ¿Cómo... ¿Cómo rayos podría siquiera caminar con esta cosa? ¡Deshace de eso! Ok, el Phil es gay entonces, porque tenía revistas porno de hombres. Tampoco. Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Pittsburgh. Ay, se viene algo muy malo. ¿Ahora qué? Al diablo. ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Oh, por Dios! ¿Iremos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli. ¿Qué pasa con este tipo? Ni siquiera está herido. ¡Vierga! ¡Vierga! ¡Qué mames! ¡Vierga! ¡Qué mames! ¡Vierga! ¡Madre! ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¡Ah, su puta madre! ¡Déjame ir, cobarde! ¡Vierga! ¡Ah, la virga! ¡Ah, la virga, la virga, la virga! ¡Maldito! ¿Qué les pasa a estos tipos? ¡Recupera el aviento! ¡Nos vamos! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Edgar, amigo, gracias! ¡Mantente abajo! ¡Vierga! ¡Mames! 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 ¡Es que me da miedo! Muerto. ¡Ve! ¡No! Yo quería seguir looteando. Pensé que ese no era el camino. ¡Puta! ¡Vierga! ¡Qué pedo! ¡Mapá de la emboscada! ¡Ah, vean! ¡Ahí está todo! ¡El tren y todo el pedo! ¿Por dónde es, niña Meca? ¡Ah, por acá! ¡Vierga! ¡Están locos esos cabrones! ¡Qué pedo con esos hijos de perra! ¡Eh! ¡Verga! ¡No sé! ¡Eli, agáchate! ¡Eli! ¡Escóndete! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Hola! ¡Disculpen! ¡Vierga, loco! Tranquilo. ¿No habrán visto? ¡No mames, no mames! ¡Bien! Creo que no lo maté. ¡Vierga, verga, 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 verga! ¡Puta mierda! ¡Odio ese puto rifle! ¡A huevo! ¡Hacia ningún puto lado! Manda saludos, porfa. ¿Cómo estás, Jota Santiago? Creo que nos vieron. Ah. ¿Qué? Lo entendí. Creo que nos vieron. Allí está nuestro puente. Estamos más cerca, creo. Sigamos adelante. ¡Vamos! ¡Ey, venid, niña! Si me subes allí, puedo mover esa tabla. Si me subes a dónde? ¡Ah! Ya entendí. Pero ocupamos la tabla para que ya venga, ¿verdad? No, este lugar no es bueno. No mames, qué pedo, cabrón. Miren cómo salta, le vale verga. ¿Cómo subo yo? Ahora solo debes encontrar la manera de subir. Ah, por acá. ¡Pasad, pasad! A ver. ¡Oh, mierda! Abajo. Son tres. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Cielos, Joel! ¡Está por allí! Bien. ¡Vierda que no lo maté! A ver. Va súper mal, amigo. ¿Qué va mal, idiota? ¿Qué va mal, amigo? Cuéntame. Ese nivel está bien difícil. ¿Cuál? ¿El que viene? ¡Mierda, mierda! Esto se va a caer. ¡Mierda! Esto se va a caer. Rápido, rápido, rápido. Intenta ser más sigiloso para ahorrar balas. No se me da nada bien el sigilo, amigo. Lo hago de la mierda. ¡Mierda, mierda! ¡Vierda! ¡Qué macroputazo! ¡A la mierda! Lo que se viene está difícil. Amigos, no tengo balas. La parte que viene es muy difícil. Madres. Aquí va a haber infectados. Y yo no tengo maldita munición. ¡Neta! ¡Neta! Están diciendo que esta parte es difícil y no sé qué. Nomás me están espantando más. Creo que no intenté por aquí la una. Verga. Puta. ¡Ay! ¡Puta! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Verga! 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 ¡Quiero que termine ya esta parte! ¡Neta! ¡Neta ya quiero que termine esta puta parte! ¡Por qué volví acá! ¡Por qué volví acá! ¡Yo ya había salido de aquí hace un chingo! ¡Ah, fuck! ¿Cómo encuentro otra vez ese puto cuarto, loco? Es por acá. Sí. Aquí. Aquí está el generador. Aquí es. Ahí está. Es este. Sí. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Puto! ¡Puto! mal paido perro de mierda perro no mames no mames es neta es neta no 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 verga verga que putas mal la estoy pasando ok a la mierda a la mierda a la puta mierda a la puta mierda puta puta corre marica ah i ah 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 pasa ah hijo de tu puta madre vete de ahi rapido ah ay dios miro que puto estres no quiero saber como se va a poner cuando maneje... cuando que no mames no Ya lo quiero acabar. Pero a culo sucio ha sido horrible. ¡Mierda, locro! ¡A la verga! ¡Qué pinche patadota! ¡A la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Mames! ¡A la verga! ¡Qué puta tensión! ¡A la verga! ¡Eli! ¡No mames! ¿Estás contento de que no lo hice, no? Estoy contento de que no me haya volado la cabeza una maldita niña. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un... ¡Ey, Eli! Sé que no fue fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme. ¿Tienes algo como eso para mí, Joe? ¿Con qué huevos le dices asesina? Es una maldita asesina. Ya le tengo miedo. No le voy a hablar a la asesina de mierda. ¿Y aquí por dónde, chaval? ¿Qué es eso? ¡Oh, mierda! Ven, mantente abajo. ¿Qué de mí? Quédate aquí. Esto es tan estúpido. Tendríamos más de una oportunidad si me dejaras ayudar. Lo hago, niña. ¿Qué puedes manejar? ¡Oh, mamis! ¡Dinero! Como qué disparador... Juan, eres... Gracias, Juan. Pero lo hice con ratas. ¿Ratas? ¡Dinero! Con balines. Con Yolotrolls. ¡Je, je, je, je! Bueno, es el mismo concepto básico. Levanta. Tira del cerrojo. Sujétalo justo ahí. Solo tira. Eso es. En cuanto dispares... Vas a querer una segunda vuelta rápido. Escúchame. Si me meto en problemas ahí... Haz que cada disparo cuente. ¿De acuerdo? Entendido. Lo que digas, boomer. Todo el grupo. Los 76 de vigilancia. Un maldito turista los mató. Mató a todos. A la verga. Mierda. What the fuck? Listo. ¿Se disparó o no? ¿Sí, verdad? A la verga. Es solo para emergencias. Bien. Bien, haz lo tuyo ahí. Ahí voy. Sí. Listo. Mierda, bajo, bajo. Sigo unido. A la verga. ¿Qué pido con esos cabrones? ¿Todo bien? Estás muerto. ¿Qué pido con esos cabrones? ¡A la verga! A ver. No es cierto. Nah. ¿Cuánto me falta como para llegar a la mitad más o menos, chat? Gracias, Daniel. Ah, la mierda. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Jol! 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 ¡Detente! ¡Mira! ¡Déjame más! ¡Ah! ¡La virga! Tranquilo. Tranquilo. ¿Quiénes son esos boys? No son los malos. Baja el arma. Rayos, golpeas fuerte. Sí, trataba de matarte. Soy Henry. Este es Sam. Estoy con ustedes. Están muertos. No sabemos eso. Éramos un grupo grande. Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones. Solo queremos salir de esta bucilga. Podemos ayudarnos. ¿Ya estás listo, Juan? ¿Para qué? Estamos seguros en grupo. ¿Estás listo? Dice Roberto. ¿Para qué? Podremos ayudarnos. No sé de qué hablan, amigos. Bien. Llévanos allí. Un momento. Todo el mundo quieto. Aléjate de las ventanas. Verga, 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 verga. Se marcharon. Síguenos. Ese maldito camión. Ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita. Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso. Nada. ¿Por qué es? ¿Cuál es la regla sobre el lima cosas? Mi mochila está casi vacía. La regla. ¿Cuál es? Pero no pesa nada. Vete a la verga que se lo lleve. Solo tomamos lo que necesitamos. Bien. Acércate. Quítate. Ey, amigo, no sabes pelear nada, eh, crack. Lo logramos. Lo logramos. ¿Hola? ¿Hice todo yo? Ya está ligando. ¿Cuántos tienes tú? Ah, igual. Oh, tienes 14, eh. Ya está ligando. Ah, huevo, pinche niño calenturiento. Bienvenidos a mi oficina. Tu oficina. ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días. Aunque encontramos algo de comida. Ten. ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad. ¿Y? Ten. Mira esto. Mira estos hijos de tierra. Gracias. Mazambula, ¿cómo estás, amigo? Te lo agradezco mucho. Hay solo un grupo pequeño. Después del atardecer, ese es el momento. Cuando se hayan ido. Ok. Entonces pasaremos. Podría funcionar. No, funcionará. Definitivamente funcionará. ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste. Nos uniremos a ellos. Estamos aquí. En estación de radio militar abandonada. Justo fuera de la ciudad. Si tú y tu niña quieren venir, saldremos esta noche. ¿Y gato? Supongo que debemos descansar. Así que no importa qué, pégate a mí como pegamento. Como pegamento. Pegamento. Entendido. Bien, bien. En marcha. ¡Ey, niño! ¡Pau! ¡Es una broma! ¡Ey, niño! ¡Pau! Perdón, niño. Soy así muy bromista. ¡Amigo! ¡Dale! ¡Este es un pendejo! ¡Eres un pendejo! ¿Cómo te llamabas? Bien, mira eso. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¡Virga, virga, virga! ¡No, no, no! ¡Ahí vienen! ¡Lo siento! ¡Qué? ¡Esto está mal! ¡Nos vamos! ¡Ah, qué pedo! ¡Qué demonios, Henry! ¡Qué chingue a su puta madre! ¡Ah! ¡Eli es verguísima! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Ven! ¡Amigo! ¿Por qué no me disparan? ¡Virga, loco! ¡Virga, vamos por debajo! ¡Ah, no! ¡No mames! ¡Ah, la verga! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ah, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga! ¡Ah, la madre! ¡Qué pedo! ¡Eso tenía que pasar! ¡Ah, la mierda! ¡No mames! ¡Y rescatadla! ¡Ah, la mierda! ¡Que se vayan a la verga, ese par de pendejos! ¡Ves! ¡Pártele la cara! ¡Pártele la pinche cara! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Retrocede, hijo! ¡Está enojado, pero no hará nada! ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! ¡Jone! ¡Tenían una alta probabilidad de lograrlo y lo hicieron! ¡Verga! ¡Si hubieses ido al revés, habrías vuelto por nosotros! ¡Ni de pedo! ¡Te salvé! ¡Te salvé, dice el pendejo! ¡Él me salvó! ¡Si sirve de algo, me alegra haberte encontrado! ¡La torre de radio está del otro lado de este río! ¡Estarás contento de no haberme matado! ¡Ok! ¡Esa madre se ve que está llena de monstruos! ¡No mames! ¡Verga! ¡No, vete a la verga, hermano! ¡Yo ahí no entro ni de pedo! ¡Eh! ¡Si logras abrirla, puedo arrastrarme y liberar la puerta! ¡Oh, Dios! ¡Eso es una rata muy grande! Y... ¡Grande, Eli! ¡Grande, grande! ¡Ey! ¡Dame la mano! Debo decir que estoy impresionado con ustedes dos Ya somos profesionales en esto ¿Qué clase de niños entran acá a pintar? ¡Oh, mierda! ¡Ah, la verga! Es una trampa de sonido ¿Y qué? Es un tipo de alarma No escucho nada Alguien solía vivir aquí Pero parece que ya no es así Tal vez haya otra manera de llegar hasta allí ¡Por acá, idiota! Todo pendejo ¡Ay, no mames! ¡No mames! Me quedé con el niño tonto ¡Puta madre! ¡Ve! ¡No mames! ¡Son cinco! No, nosotros vamos a estar bien Tengo miedos por Eli Porque se quedó con el tremendo pendejo Verga Pobrecita Es como un salón de clases ¡Es como un salón de clases! ¿Si sabes qué hay que hacer? ¿Y cómo voy a subir? Este niño es un imbécil ¡Uy, cuidado! Eso es Bien hecho, muchacho ¡No mames! Casi te partes el culo De tanto pinche esfuerzo ¡Johnson ellos! ¡Sam! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Debemos seguir adelante! ¡Ah, huevo! ¡Corran! ¡Son demasiado! Verga, 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 verga ¡Eli, ve abajo! ¡Pinche niña tonta! ¡Sam! ¡Pasó gasapado! ¡Me voy a esconder, ven! ¡No, tu becía! ¡No, no, no! ¡No voy a sacar de aquí! ¡Pendejo! Eli ya lo hacía hace mucho tiempo ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, mamona! ¡Esa sí es una vieja! ¡No te quedarás aquí! ¿Qué hay de ti? ¡Estaré bien! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Cuidado! ¡Te partes la madre, pendejín! ¡Eh! ¡Go, go, 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 go! ¡Quitaos! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos! ¡Miren esto! ¡Oh, ¿están hablando en serio? ¡Gracias por la advertencia del otro lado! ¿Dónde está el torre? ¿Y tú, cómo te sientes? ¡Ah, huevo! ¿Cómo estás, chingona? ¿Cómo estás, chingona? ¡Claro! ¡Ella sí hizo algo! ¡No como otros! ¡Que literal se quedaron ahí! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡A la mierda! ¡What the fuck! ¡Uni! ¡Eso lo sin bits! ¡Eso lo sin bits! ¡Es un agresor de perros! ¿Vieron de dónde tenía eso? ¡En algún lugar calle abajo! Voy a dar la vuelta para ver si ubico su posición ¡A la verga, lujo! ¡A la madre, pendejo! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡Qué chido! ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo hago! ¡Qué pedo! ¡Eh, a huevo, a huevo! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Pum! ¿Estás bien, Sam? ¡Sí, estoy bien! ¡Pah! 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 ¡Gracias, John! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vierga! ¿Estás bien? ¡Sí, sí, estoy bien! ¿Seguro? ¡Dije que estoy bien! ¡Vamos, vamos! ¡No mames! ¿Estás bien? Sigo aquí. ¿Algún herido? Estamos bien. Bien, es hora de salir de este lugar. ¡Vamos! 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 ¡Vierga! ¡Qué horror! Un mundo así. ¡Neta! No creo que alguien de nuestro grupo aparezca. Bueno, se puede decir que esos dos ya son amigos. ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy. Ya veo. Bien. ¿Qué le pasa al tonto? Buenas noches. ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? ¿A estar sola? No quiero terminar sola. ¿Y qué hay de ti? Esas cosas de ahí afuera. ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Pues claro que lo están, tonto. Tengo miedo de que eso me suceda. Henry dice que pasaron al otro mundo. Henry es un pendejo. Henry y tú me pelan la verga. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, verga? Ah, qué buen pedo. ¿Qué te pasa, pendejo? Ay, ya valió, verga, este niño. Ok. Yo voto por matarlo. De una vez, sin pensarlo. Yo lo mato. Neta, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato. Por favor, dejadme matarlo. Por favor. No mames, ya ha de ser un puto monstruo. ¡Ah, la verga! No mames, no mames. ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Es mi maldito, hermano! ¡Al diablo! Lo mato. ¡Pierrga. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Virga A mi me dejaron tirado Ahora ellos están muertos Ok, quedamos En que el niño Se contagiaba, el Sam Sam se contagiaba y Henry Su hermano, se dio un balazo en la cabeza Suicidándose Obviamente, pues el chamaco se mata El Henry se mata Y nosotros Por lo que vimos, ya es otoño El juego comenzó, si no mal recuerdo, en verano Ya es otoño Y nos estamos dirigiendo hacia donde nuestro hermano Tommy Que probablemente sabe la ubicación De un centro de luciérnagas Donde tenemos que dejar a él Hey, tengo un nuevo outfit Está fachero, ¿no? La niña también Tommy veía el mundo de una manera, yo de otra ¿Y por eso se unió a las luciérnagas? Sí, tu amiga Marlene Tommy es de las luciérnagas Creo que sus últimas palabras fueron No quiero volver a ver tu maldita cara Pero nos ayudará Creo que lo vamos a descubrir Vamos, niña ¿Qué es eso? Eso de ahí es una planta hidroeléctrica Ah, hidroqué Usa los movimientos del río Para convertirlos en energía Mira, sé lo que es No sé cómo lo hace No me podré meter ahí al agua, ¿no? Se ve súper peligroso Olvidadlo Soy una verga No entiendo lo que tengo que agarrar de acá A huevo Vean cómo salta Puede dar un paso Pero le va a valer verga Y va a saltar A huevo Hazlo más difícil, niña pendeja ¡Hala, verga! Lo tendré ¡Chocamos los voos! Verga Es Tommy, ¿no? Es Tommy, ¿no? Es Tommy Alexander, amigo Gracias ¡A huevo! Traes un culito ¡Qué buen ano! ¿Qué te trae por aquí? Es una larga historia María Estamos en la sala de control Steve está por ponerlo en funcionamiento de nuevo ¿Quieres ver? Yo prefiero comer con Eli Es mi turno de todos modos Yo iré Iré contigo Ve con María y con Marco Joan Vamos, Eli Dejemos solos a los muchachos Sí Castrosa No mames Toma Ah, no mames Estoy bien ¿Seguro? Es decir Dije que estoy bien La guardaré por ti Tommy, yo Necesito hablarte Ey, ¿no tienes una foto ahí de algún culito? A ver Tienes todo un grupo aquí Son buenos hombres Este lugar les da una segunda oportunidad Soy de Texas, pero me fui a Boston Creo que tiene algo que ver con esa niña Es inmune ¿Inmune a qué? Bien Lo creeré ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas Según supongo son tus muchachos Terminan el trabajo y se quedan con el pago No he visto una luciérnaga en años Pero sabes dónde están ¿Qué? ¿Pero no quieres luciérnaga? Estoy pidiendo mucho Tommy Solo busco algunos equipos Algo para ponerme en camino ¿Qué te hace pensar que haría esto por ti? Ah, qué culero No mames Chingado ¿A qué se dedicaba este tipo antes? Uy, ya le dieron La puta madre, May Me perdí de mucho Como de media hora Entonces atravesamos las mesas Y un tipo enorme entró con una escopeta Tranquila, tranquila Escucha ¿Ey, ey, estás herida? No Maldita sea Necesito hablarte De ninguna manera dile que busque otra persona Eso tiene algo que ver conmigo Hablaremos de eso después ¿Te dijo dónde está el laboratorio? Hablaremos de eso después Si algo, si algo le sucede a él Será tu culpa A huevo Me cae re bien tu esposa, mano ¿Qué? Tienes que preocuparte ¿What? Es mejor así ¿Qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos Ay, no mames No mames ¿Y cómo manejo un caballo? ¿Si estoy yendo rápido? Creo que sí Por aquí no es, ¿no? ¿O sí? ¡Ah, la mierda! ¿Qué pedo? ¿What the fuck? ¡Helena! ¡Helena chingada madre! ¡Helena! ¿Estos por lo único que se preocupaban? Chicos Pelis Arriba Nos vamos Vamos ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿Eh? Correr de esa manera Ponerte en riesgo Eso es algo muy estúpido ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo Verga Tommy conoce esta área Mejor que... Oh, ¿qué hablo con eso? Bueno, lo siento Confío en él más de lo que confío en mí mismo Déjate de estupideces ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No puedo infectarme Puedo cuidarme sola ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido ¡Todos! Y ahora te irá aún mejor Con Tommy No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? Verga María me habló acerca de Sara ¿Eli? Yo Estás caminando Por terreno peligroso Peeeeeerga Siento lo de ti, hija Joel Pero también he perdido gente Todos mis seres queridos también han muerto O me han dejado Todos Excepto tú Así que no me digas que estaría más segura con otro Porque la verdad es que solo estaría más asustada Peeeeerga Tienes razón No eres mi hija Y sé bien que no soy tu padre Y seguiremos nuestros propios caminos Estén alertas No estamos solos Chingadera y media No mames que no te maté No mames que no te maté Mamabicho, hijueputa Madres Se pasó de verga el Joel Había necesidad cero de recordarle que no somos nada Ya se emputó la morra Sí Ah, qué bonito Hola, gente Me las voy a llevar yo Perdón por robar tu caballo No mames Devolvamos a la niña, bro Neta Ni me he encariñado tanto Neta, ya llegamos Porque esta universidad parece que está llena de monstruos Ya vengo, tía Ey, no metas el caballo, morra Te valió verga, ¿verdad? No mames Con que no se cae, ¿eh? Sí, si puedes meter el caballo es por algo, ¿sabes? Verga No, 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 no Volver enseguida No hay energía Ok Ok, ocupo energía Ah, claro Para salir por acá Ok Genial Ok No se mueren instantáneo Verga Verga Ah, no mames Verga La masacre La masacre Verga Eso fue épico Verga Aquí no hay ni Dios Eh, es una luciérnaga Verga Ok, la ubicación ahí está Verga 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 Coño de la madre Vamos, vamos tíos Si se puede ¿Dónde está? Madres, madres Verga 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 Deja tú las balas, la vida A la mierda ¡Eli! 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 ¡Ala! ¡No mames! Gracias hermano No mames ¡A la verga! ¡Bro! En el pito ¿Qué quieres que haga? Muévete ¿Qué? ¡Muévete! 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 ¡Virga, loco! Gracias, un creative Gracias amigo ¡A la virga! ¡A la virga! ¿No puedo usar otra? No Verga, bro Madre, eso va a doler un vergo ¡A la mierda! ¡A la virga! No mames Verga Madre ¡A la virga! ¡Eli! ¡Eli! ¡Hijo de puta! ¡A la mierda! La niña le dio mejor que yo ¡A la virga! ¡Miren toda la sangre! Madre Verga, qué buen juego La neta Mierda Mierda, 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 loco ¡A la virga! ¡No mames! ¡Eli es una virga! ¡A la mierda! ¡No! ¡A la virga! ¡Verdad! ¡Párate! ¡Con tu brazo alrededor! ¡Bien! ¡Vamos! Verga, qué pedo con Eli ¡No mames! Imagínense ese perro de dolor ¡No! Literalmente lo peor que pueden hacer ¡No mames! ¡No mames! Verga Está muy F Como dicen los chavos Invierno Este no es el clip famoso Aquí ¡Sí! Aquí es donde está el clip famoso De que hay un conejito Le disparan Y una morra hace ¡Ah! ¡Ah! Ahí es, ahí es, ahí es Es así Verga, imagínate Tener que cazar tu comida ¿Qué es esto, loco? ¿Qué pasa? No quiero hablar con este tipo Solo queremos hablar No, ni de pedo Un movimiento en falso Y te pondré una entre los ojos No mames No mames ¿Qué quieren? Me llamo David David, chinga a tu madre No, no confías en ellos Pertenecemos a un grupo más grande Con mujeres, niños Tenemos mucha, mucha hambre Misiones, ropa Medicamentos ¿Tienen algún antibiótico? Puedes seguirnos No lo seguiré a ninguna parte Ni de pedo Tu amiguito puede ir Si vuelve con lo que necesito El ciervo es tuyo Si aparece alguien más Me pondrás una entre los ojos Correcto Id Gilipollas Que sea rápido No, no, no tanto Sabes, no deberías estar aquí afuera sola No me gusta la compañía No entiendo ¿Cómo te llamas? Confiar en unos extraños Quien sea que esté herido Está claro que lo estimas Estoy seguro de que todo estará bien Verga Corredores ¡A la mierda! ¡A la mierda! Verga, cabrón ¡Ah, ¿de neta? Listo ¡A la mierda! ¡A la derecha! ¡Al diablo! ¡Nos vamos de este cuarto! Vete a la verga Vete tú solo Bueno, no, está bien Vámonos Verga ¿Ves algo? Es un callejón sin salida Como diablos utilizaron este edificio Balas, 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 balas Nadie Gracias No mames No le doy ni una No mames No mames ¿Neta? ¿Neta? ¿Qué era ahora? ¡El diablo nos cayó! Nuestro ciervo Este pendejo me cae mal Es malo, se nota Si no tendría Más protagonismo Diría que Hacemos un buen equipo Ya tengo un sugar daddy Tuvimos suerte Hace unas semanas Envié un grupo de hombres A un pueblo cercano En busca de comida Este tipo no me da nada de confianza Solo unos pocos regresaron Que los otros habían Sido asesinados Por Un hombre loco Y resulta que Este hombre loco viajaba No mames ¡Loco! Todo pasa por una razón ¡A la virga! No es tu culpa James baja el arma Ni modo David No la dejaré ir Baja El arma No mames Ahora dale la medicina Los otros no estarán contentos con esto Sí, bueno, no es tu problema Puedo protegerte No, gracias Verga Chingada madre Perro miedo Loco Yo Ahí está lo que les quería decir antes Yo pensé Que había muerto Y que por ende Pues ella estaba defendiéndose sola Cuando lo vi por primera vez Cuando lo estaba viendo Creo que era Bueno, con Vegetta O con alguien Le dije No, está muerto Pero no Madre Es que esa madre Ha de doler un perro Loco Tengo miedo De que la hayan seguido O algo Está muy raro eso ¿Por qué la dejaron ir? No mames Llegaron Mierda Ahí están Si la siguieron Rayos Me arrastrearon Intentaré alejarlos de aquí Volveré por ti De caballo En la maldita calle Está aquí ¡A la mierda! ¡No lo tengo! ¡Mueve tu trasero! ¡Estás esperando! ¡Dispárale! ¡Pero David dijo! ¡Al diablo con David! ¡Dispárale ahora! Mierda, mierda, mierda Puto David Mierda Y se encuentran a No mames ¿Se encuentran a Joel? ¡Madres! No había visto a ese ¡Mierda! ¡No mames! ¡No! ¡Caballito! Ah, le dieron Toda la chompa Mierda Mierda No, desde cero A ver Yo siento que fue Un muy mal plan La neta Porque dejamos a Joel Ahí súper indefenso Con un chingo de gente Que podía estar Alrededor de la casa Mierda ¡No! ¡Es el viejo ¡Hijo de puta! Estarás a salvo aquí Eso es ¡No mames! ¡El pendejo de mierda! ¡No mames! ¡Qué pedo! Asco Esa mierda Se ve de la verga Sé que tienes hambre Estuviste afuera Mucho tiempo ¿Qué es? Venado ¿Con algo de carne humana También? ¡No! Es un caníbal Es... Solo venado Eres un maldito animal Ah No nos dieron elección ¿Y crees que nosotros Tenemos elección? ¿Es eso? Debemos protegernos Por cualquier medio ¿Me vas a cortar En trozos pequeños? Prefiero no hacerlo Dime cómo te llamas Que te valga verga Pendejo ¡Maldito mentiroso! Al contrario He sido Bastante honesto contigo Ahora creo que es tu turno Es la única manera De convencer a los otros ¿Convencerlos de qué? Que puedes recapacitar Que tienes corazón Que eres leal Y especial Hijo de puta Ah La mierda ¡Ah! La verga Verga Diablos Pestúpida niña Ellie ¿Qué? Mami Es ahí el cuerpo abierto Ellie es la niñita Que Saturó Tu maldito dedo ¡Ah! La verga Te veré en la mañana Ellie Ok Es buen momento Para salvarla Ok Uf Cuando llegue ¡Pfua! Mierda 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 Esperad 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 Hijos de su pinche madre Mierda 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 Ok Ese empujón No saca tanta sangre Ese empujón Ni de pedo Saca tanta sangre A huevo A huevo La niña ¿Está viva? ¿Qué niña? No conozco a ninguna niña ¡A la mierda! Alejandro Gracias Voy a arrancar Que la maldita rodilla Viva Es la nueva mascota De David ¿Dónde? Vierda En la ciudad En la ciudad Ahora vas a marcarlo En el mapa Mejor que sea El mismo punto Que señaló tu amigo Márcalo Está justo allí Puedes verificarlo Pregúntale Adelante Él te dirá No miento Mátalo No miento A huevo Pudre de amigo Te dijo lo que querías No te diré un carajo Está bien Le creo No, no, no No A la virga Yo también los hubiera matado Me vale verga Arriba, arriba Vamos No mames No mames No mames No mames Te lo advertí Estoy infectada Infectada ¿Es en serio? Y tú también No mames Justo allí Sube mi manga ¡A la virga! ¡Mira ahí! ¡A la virga! ¿Qué dices? Todo sucede por algo, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Debió convertirse Ya no puede ser real A mí me parece Bastante real ¡A la virga! ¡Ah, su mecha! Aquí vamos Ok Esto sí lo recuerdo Que aquí va a haber Un vergo Ok Eso fue bueno, niña Ahí está bien, ¿no? Todo estará bien Corre, colegito Corre Mierda Ah, puta madre A la virga La virga Mamis A la virga Vámonos Y la mochila De Ellie Es bonita ¿Por qué están aquí las cosas de Ellie? Mierda Oh, Dios Debo encontrarla Debo encontrarla Verga A la madre Mierda 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 Ya sabía que tenías corazón Sabes, está bien si te rindes No hay de qué avergonzarse No es tu estilo No es tu estilo No es tu estilo, ¿no? No es tu estilo, ¿no? A la verga Puedes intentar rezar Pútrete ¿Crees que me conoces? ¿Eh? Sabía que este cabrón era una mierda No tienes idea De lo que soy capaz A la virga A la virga A la virga Spring que es primavera, ¿no? Sí, ok No mames Tanto tiempo llevan en esa madre ¿Me escuchaste? No ¿Qué? Mira El hospital Aquí es donde bajamos Vamos, niña Sí, cuando terminemos con esto Te enseñaré a tocar la guitarra Sí, creo que realmente te va a gustar ¿Qué dices, eh? Se piensa quedar con ella ¿Eh? Oh, sí, seguro Suena genial Fotofamiliar Pues de esta familia Ya no queda mucho ¡Ja, ja! ¡Ay! Eh, niña Ahorita entré al 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 van de una familia Y vi una foto de ellos Y dije Pues de esta familia Ya no queda mucho ¡Ja, ja! Cagado, ¿no? ¿Estás bien? Tranquila, niña Lo más probable es que solamente experimenten con tu cuerpo Te dejen deforme O hinchada O en su defecto inicias la cura ¿Quién sabe? Es un sinfín de posibilidades Hola Hola ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Eli! Le voy a dar una madriza cuando la vea ¡Eli! ¿Qué pasa? ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Es una jirafa? ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! Lo recuerdo ¡Ah, qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es una cebra mutante! ¡Listo! ¡Saca tu arco! ¡Vamos a matarla! ¡Ey! ¡Yo lanzallamas! ¡Tú el arco! ¡Nos vamos a hacer una parrillada! ¿Y? ¿Esto es todo lo que esperabas? No puedes negar la vista Wow Eli, ya que estamos Quiero que recuerdes Que no soy tu padre Y tú no eres mi hija Tenemos una relación sumamente profesional El abrazo que te di hace rato Fue solamente asco A la situación No a ti Pero tú tampoco me agradas Ser un gran padre ¿Qué? Lo sabes, ¿cierto? ¿Hola? No, sí tenemos que ¿Cuál es la otra opción? Volver a lo de Tommy Solo Terminar con todo este asunto ¿Disculpa? Después de todo lo que hemos pasado Ajá Escucha a la niña Viejo cariñoso No puede ser en vano ¡Uy! Que curioso que la mente Más consciente Y más real Esa la de una niña De ocho años Bueno, catorce ¿Te pones blando Por una jirafa? ¡Alien! Gracias, amigo Ajá Ya sé La niña Y vive entre cebras mutantes ¿Por qué? ¿Por qué? Justo antes de que todo Se viniera abajo Terminé en un triaje Ah, un triaje ¿Qué es eso? Veía familias devastadas Como si todo el maldito mundo Se hubiera dado vuelta En un instante Fue después de perder a Sara Sí, así es Eh, ya hablo del tema Es un avance Joe Tengo algo para ti Que sea el contacto De un burdel, por favor María me la mostró Y yo La robé ¿Quién era María? Espero que no te importe Ah, no mames No mames Con la Eli 1.0 Bueno, no importa Cuánto lo intentes Creo que no se puede Escapar del pasado Gracias Si la rechaceo Una primera vez Fue por algo Felicidades Me arruinaste el día Ya no Algo malo Va a tener que pasar Lo sabía 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 ¡Dame la puta mano! ¡Mierda! Ya lo veía Venir Y me bastó Solo una noche Para besarnos En el coche ¿Qué hago? ¡Mierda! ¡Eli! Madres ¡Eli! ¡Eli, dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame! ¡No mames, Eli! Verga, 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 verga ¡Elena! ¡No mames, está ahí! ¡Vierga! Ya está muerta Se murió ¡No, yo soy doctor! ¡Neta! ¡Neta! Yo soy doctor Yo soy doctor Y ya se murió ¡Las manos arriba! No está respirando ¡Las manos arriba, maldición! ¡Vamos, Eli! ¡No mames! ¡Qué pedo, pendejos! ¡Bienvenido a las... ¡Eh! Perdón por él No sabía en quién eras ¿Y Eli? Ella está bien Me trajerán de vuelta Llegaste hasta aquí ¿Cómo lo hiciste? Fue ella Luchó mucho para llegar a... Perdí a la mayoría de mi gente Cruzando el país Perdí prácticamente Todo Y luego apareces Y de alguna manera Te encontramos a tiempo Para salvarla Llévame con ella No tienes que preocuparte más por ella Nos encargaremos Me preocupo Déjame verla, por favor No mames No puedes La están preparando para cirugía ¿A qué te refieres con cirugía? Los doctores dicen Que el Cordyceps Dentro de ella Ha mutado Por eso es inmune Una vez que lo saquen Podrán crear una vacuna Mediante ingeniería inversa What the fuck? What the fuck? Una vacuna Pero crece por todo el cerebro Busca a alguien más No hay nadie más Mira, vas a mostrarme donde... Detente Entiendo Pero por lo que sea que pienses Que estás pasando ahora No es nada comparado Por lo que pasé yo No mames La conocí desde que nació Le prometí a su madre Que cuidadía de ella Entonces, ¿por qué dejas que esto pase? La van a matar, loco O incluso ella No hay otra opción aquí Verga Se encariñó, cabrón No mames No desperdicies este don, Joel ¿Cuál don? Vete a la verga Dije, muévete Dame una excusa La mochila Toma, toma Malparido, hijo de puta No tengo tiempo para eso ¿Dónde? No mames No mames A la verga A la verga Rifle de asalto Ahora sí, hijos de su puta madre Oh, mierda Perga 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 Eh, ahí están ¿Qué estás haciendo? No dejaré que te la lleves No Maldito animal Oh, Dios Oh, Dios Toma la niña y vete Lo siento Vamos, pequeña Te tengo Te tengo Oh, mierda Retroceda No hará necesario Ya lo sé He dicho que regresen Madres, 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 madres Vamos, vamos A la verga Ahí está la Marlena o algo así Vamos, vamos Sabía Incluso si la sacas de aquí Entonces, ¿qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Ah Eso si no la violaron y asesinaron antes No es tu decisión Es lo que ella querría Joel siente Lo que debes hacer No le pasará nada No, mami ¿De quién diablos es esta ropa? Tranquila Aún están haciendo efecto las drogas ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas Resulta que Pues ya estoy listo para el 2 Gente inmune Docenas de hecho No sirvió de nada De todas formas Perga A decir verdad Han dejado de buscar una cura ¿Dónde tenía el arma? Nos vamos a casa Lo siento No mami Espera Déjame ir Por favor Vendrías a buscarme Virga A la virga Parece que caminamos Bien Cuidado con la cabeza al pasar No creo que te lo haya dicho No creo que te lo haya dicho Sara y yo Solíamos hacer caminatas así Era buena Tenía que seguirle el ritmo Pero Creo que las dos Habrían sido Buenas Creo que te habría Virga Está dañando la escena Por completo Ya 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 Dame la mano Bien Vamos Espera Espera En Boston Me mordieron Y yo no estaba sola Mi amiga estaba allí ¿Eh? También le pasó No sabíamos qué hacer Ella dijo Solo hay que esperar Podemos ser poéticas Y perder la cordura juntas Aún espero mi turno Su nombre era Riley Y fue la primera en morir Y luego Tess Es el DLC Ok Y luego Sam El DLC Lo jugamos en mi canal de Twitch Esta semana Así que no se lo pierdan Eso no lo va a subir a YouTube No entiendes Luché Por mucho tiempo Con la idea de sobrevivir Tienes que encontrar algo Por qué luchar Sé que no es lo que quieres Escuchar ahora Pero esto Júramelo Júrame que Todo lo que dijiste De las luciérnagas Es verdad Lo juro Perga 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 Ok A ver Muy bueno Muy bueno Muy 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 bueno Me gustó bastante La verdad Si me gustó mucho Me gustó mucho También decirles Que nos lo pasamos Completo en Twitch En twitch.tv Slash Juaneseguarnizo Y el segundo juego A partir de Viernes 19 de junio Así que Pues espero que lo vean Completo en mi canal de Twitch Empezamos Y me gustó bastante Me gustó mucho Me gustó mucho Y me gustó mucho